Hola amigos, os voy a presentar al orden blatoidea, las cucarachitas. Ahí la vemos boca arriba, que la tengo un poquitín atontolinada, ¿la veis? Pues vamos a pasar a verla a 20 aumentos, ahora os digo, ¿eh? Bueno, eso que veis ahí son las paticas espinosas, ¿veis espinicas? Pues no la puedo localizar bien y no quiero moverla demasiado, pero... Pues el fémur sería la... Bueno, ¿cómo se mueve? Ahora tenemos el abdomen. Antes habíamos visto entre fémur y tibia, ¿eh? Se mueve rapidísimo, por eso con la lupa se ve como el culo. Ahora se está quieta, pero si luego le enfocara veríais. Voy a ver si puedo aumentar el detalle ya con el iPhone, eso es. Qué chulería, ¿eh? Por indicaros el fémur, que os he comentado antes, luego llegaría la tibia en cada parte, ¿eh? Y luego el tarso, ¿eh? Que acaba en las garras, ¿eh? Y que las patitas son espinosas. Luego os hago un dibujico de las partes, las que yo conozco. No sé mucho, pero algo más que vosotros seguro, algo más que la media. Bueno, ¿veis cómo se mueve? Ahora le vamos a dar la vuelta. Vale, ya la tenemos boca arriba. Boca abajo, perdón. Venga, a ver. Muévete. Bueno, se me ha dado la vuelta otra vez. Bueno, pero vamos a ver algún detallito más en la cabeza. Vemos las antenas, ¿eh? Tiene un toque flagelado, ¿vale? Las paticas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis patas. Por lo menos que yo vea. Y la parte de abajo, ¿veis los cercos, eh? Son como apéndices que hay a los lados. Y eso que hay en el centro, no sé. También serán cercos o no sé si serán hubopositores. No lo sé. Vale, voy a darle la vuelta otra vez. Vale, ya la tengo boca abajo. Mira cómo está tranquilita, tranquilita, ¿eh? Está empujando. Os diré que la amiga platoidea es cordobesa. La trajimos de Córdoba. La trajo Jonathan de Córdoba. Bueno, probablemente sea una cucaracha americana. No sé mucho de eso, ¿eh? Ya buscaremos. Y probablemente sea hembra. Ya os diré cómo distinguirlas. Cortamos ya. A ver si puedo ampliarla.